Los concejales de la oposición de la Corporación Municipal, la popular Esther Álvarez y el concejal no adscrito José López, denuncian que siguen a la espera de recibir respuesta sobre varias cuestiones llevadas a pleno de las que, sigue sin saber nada, aseguran después de meses. En primer lugar, hacen referencia a esa posible quema irregular de documentación municipal denunciada por el Partido Popular públicamente con la grabación de un vídeo. Tienen que ver los marcheneros como en un edificio municipal, propiedad del ayuntamiento, pues se estaban quemando unos documentos. El Partido Popular pidió por escrito que se pasase la relación de esos documentos que se han destruido, que se pasase cuál era la empresa que se ha encargado de la destrucción de esa documentación y, bueno, quién ha custodiado todo esto, porque sabemos que la quema de documentación en cualquier sitio, en cualquier sitio, tiene que ser totalmente controlada. Tan controlada como que tiene que ser en trituradoras, porque el tema de la quema puede provocar un delito medioambiental y, sobre todo, ese ocultismo que volvemos a vivir en el ayuntamiento de Marchena, esa falta de transparencia para poder deshacernos de una documentación. Esa documentación tiene que estar informada, tiene que estar con una empresa contratada y esa documentación tiene que estar custodiada, y custodiada más durante un tiempo. Nos sorprende muchísimo que esta señora no le dé importancia a este tipo de cuestiones, porque ya pasó en los palacios y ha pasado en varios pueblos donde, previo a unas elecciones, pues aparecen imágenes de la quema de documentos. Creo que el pueblo de Marchena tiene que ser consciente y tiene que conocer que aquí, en el ayuntamiento, se ha destruido documentación y, además, de una manera que no sabemos si es legal o no es legal, pero que no se nos aclara. Y que se lo han pedido también los abogados y se lo han pedido desde este medio de comunicación. Desde Telemarchena se pidió el otro día, los abogados del bufete Corzo también pidieron explicaciones sobre la quema de documentos, pero no es por nada. Es porque esta señora dijo que iba a dar cuenta en el Pleno de qué era lo que había pasado con esa documentación, porque nos parece grave. También parece grave que haya más partidos políticos en la oposición hoy día y tampoco pidan explicaciones. Parece ser que la marca blanca no tiene necesidad de saber por qué se está destruyendo documentación. La portavoz popular Esther Álvarez solicita a la primera edil, Romero Aguilar, que dé las explicaciones oportunas al pueblo de Marchena. Yo le vuelvo a solicitar a la señora alcaldesa, a esta alcaldesa, que, por favor, dé explicaciones al pueblo de Marchena. Nosotros la demanda y demás lo tenemos en cuarentena, pero, desde luego, nosotros llegaremos hasta el final de saber qué documentación se ha destruido, que a lo mejor son papeles en blanco, que lo dudo, porque se ve perfectamente en el vídeo cómo son carpetas y folios grapados, que, además, está incumpliendo también la ley de protección de datos. Porque, lógicamente, la persona que está quemando documentación está viendo lo que se está quemando. Es decir, si hay papeles de usted o mía o de él, está viendo nuestro DNI, está viendo nuestra dirección, está viendo nuestro problema, está viendo nuestra situación, está viendo si yo tengo una ayuda económica o si tengo una ayuda a domicilio. Entonces, eso también atenta a la protección de datos. Entonces, es tan sencillo como volverle a preguntar a esta señora y a ese equipo de gobierno del Partido Socialista, ya incluidos los nuevos también, que tienen tantas ganas y tanta ilusión de no tener que ir a trabajar y quedarse aquí cobrando. Pues, además, que sepan que tienen que dar explicaciones de por qué en Marchena, en el Ayuntamiento de Marchena, se destruye documentación. Y qué casualidad que, cuando aparece el vídeo, ya van tres días quemando documentación y al tercer día, cuando ya se le pilla el vídeo, como hace siempre esta señora, una vez que se le coge con el carrito de los helados, porque ahora hablaremos de otro tema, pues parece ser que ya todo desaparece, todo se oculta y todo está guardado. Porque cuando tú estás haciendo algo bien, no tienes por qué dejar de hacerlo. En segundo lugar, desde el PP se manifiesta que siguen también a la espera de que el equipo de gobierno se pronuncie sobre la denuncia pública del diario ABC sobre el tema de la mancomunidad y las presuntas irregularidades de su contabilidad y reparto de regalos. Otro tema que queríamos tocar, también relativo al pleno anterior, es el tema de las amenazas que esta señora se dedica a hacerme durante el pleno, cuando sacamos el tema de mancomunidad. Mire usted, hace dos años que se publicó en un periódico de tirada nacional, y está, no sé si está por ahí, tiene a mano la carátula, ¿no? ¿Vale? Donde empiezan a contar una serie de barbaridades que ocurre en la planta de mancomunidad. ¿Vale? Aquí están más. Y como dicen que en la planta de Marchena, pues se repartían sobres de dinero, se repartían ordenadores, móviles, jamones, se iban a ferias, y que además parece ser que aquí la presidencia estaba informada por los trabajadores y se miró para otro lado. ¿Que ella me quiera amenazar con que yo lo estoy diciendo? Mire usted, vuelva a amenazarme. El pueblo es el que tendría que estar amenazando a estos señores para saber qué es lo que está pasando en mancomunidad. Porque esto está en los juzgados. Pero lo que están haciendo ellos es presentar querellas una detrás de otra, porque hasta que no se resuelvan las querellas no se pueden seguir con el tema. Entonces lleva dos años, querellas, no sé, con el dinero de los marcheneros, para que los marcheneros no se enteren, para que los marcheneros no se enteren, nos querellamos y así vamos alargando el tema de mancomunidad y que salga el soporante que era cuando pasen las elecciones. Porque una vez que hayan ganado, señoras y señores, como el juez aquí diga que es cierto que pasó todo aquello, porque eso está publicado en un periódico a nivel nacional, hace más de dos años, sin querellas y sin nada. Sin nada de nada. Entonces, como nos enteremos de que es verdad, porque yo digo que cuando un director de un periódico publica todas estas cosas, incluso con fotos de las facturas, la A y la B, es que aquí tenemos de todo. Y ahora dice que bueno, que se va a querellar, pero que se va a querellar contra quién, contra las facturas, contra la fiscalía, porque todo esto el problema es que está en fiscalía. El concejal no adscrito, José López, se suma a esta petición de información y añade que desde el pasado mes de septiembre está a la espera de conocer alguna respuesta que sigue sin llegar. En varias ocasiones, posteriormente al 15 de junio del 2021, yo he solicitado vía instancia, vía pregunta, vía moción, qué es lo que sucedió concretamente en esa planta, porque es de interés público, es de interés de los marcheneros, sobre todo sabiendo, como sabemos, y porque además esto está escrito en el ABC de Sevilla, que hubo ciertos regalos de un ordenador portátil de unos 6.000 euros, algún que otro iPhone de alta gama, y porque sobre todo hay una cuestión importantísima. Las personas que llevan la gerencia de esa empresa, de la mancomunidad, que son siete pueblos, entre ellos Marchena, la gerencia la está llevando precisamente una concejala del Ayuntamiento de Marchena, doña Teresa Jiménez, que cobra 2.100 euros por ser gerente de la planta de mancomunidad, pero además al mismo tiempo está cobrando como concejala. Bueno, pues no se nos ha dado en estos dos años y pico ninguna explicación. Solicitamos en muchas ocasiones esas mismas actas, actas que tendrían que estar redactadas por la secretaria de este ayuntamiento y no se nos ha dado en ningún momento. A mí me quitaron la moción sobre la pregunta y las cuestiones de Campiña 2000 en septiembre del año pasado. Bueno, pues lo he tenido que traer como pregunta en este pleno del mes de marzo, del mes pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues evidentemente ahí, al margen de la pregunta que yo hacía, le hacía otra serie de preguntas. ¿Saben ustedes cuáles han sido las respuestas con algo tan importante como es este tema? Ninguna.